Ya vieron como el señor prepara la birria, miren tiene como un dispositivo raro aquí Pensé que había probado muchas cosas ya aquí en México y me encontré con algo nuevo Chilate, vean como está de fresco aquí Ay, miren como lo sirve la señora, wow, con show y todo Coreano Vlogs Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a la bellísima ciudad de Acapulco En donde tenemos playas bien bonitas, pero nosotros venimos a desayunar al mercado central Estamos en la parte de comidas Huele delicioso porque están cocinando pollo a la leña, a la anafre Y tenemos un montón de lugares donde venden birria de chivo Al parecer es una especialidad aquí en Acapulco El día de hoy vamos a ver qué se consume aquí en Acapulco Y vamos a empezar con una rica birria de chivo Oigan, miren, el señor Esteban ya me preparó una birria de chivo Qué rico se ve con la salsita verde en hoja de plátano Tenemos aquí al parecer lo que es moronga Oigan, señor Esteban, ¿qué partes son aquí? Costilla Costilla y esto Y panza Ah, ok, ya vieron cómo el señor prepara la birria Miren, tiene como un dispositivo raro aquí ¿Esto qué es? ¿Y para qué lo usa? Para enchilar la carne y para humectarla ¿Y de qué está hecho eso? Ah, de unas raíces Ah, es de cedro Raíz de cedro, dicen Ok, está muy padre eso Como que le va poniendo la salsita roja encima Para que no se seque la carne Y también, pues, para enchilarlo, ¿no? Sí, pica Sí, pica, señora Poquito, pero pica Pica rico Y le da sabor Ah, gracias, gracias Oigan, señora, ¿me puedo sentar aquí? Gracias, ¿eh? Oigan, pues, bueno, está muy padre esto Porque te dan la tortilla aparte Y tú te haces tu taquito a tu gusto, ¿no? ¿Usted de dónde viene? Yo vengo de Corea, señora Pero yo vivo en la Ciudad de México Soy medio que chilango ya Chilango y coyano Ándele Híjole, se ve delicioso esto Y miren, ya que estamos en Acapulco Tenemos Yoli Que es muy de guerrero, ¿no? Vamos a ver Delicioso Sabe como a limoncito Voy a proceder a agarrar un poco de costillita Ay, con la mano Así, miren Uf No, como que medio que agarré demasiado A ver, vamos a armar nuestro taco Wow, está grasosita la carne Con un poquito de aceite rojo Me imagino que son de unos chiles Tomarle una foto con mi niño Sí, sí, claro Ale, mira, ahí Gracias, señora Igualmente, hasta luego Y después de esa fotito Pues le voy a poner salsita verde aquí Que ya trae el plato Aprovecho Oigan, está deliciosa la birria Es un sabor que anteriormente no había probado Tiene el sabor del aceite del chile Pero también esta salsa verde está exquisita Y esta tortilla hecha a mano Toda gruesa Uf, tiene mucho, mucho sabor Me dieron una buena parte Que es la costilla Es bastante como chiclosa y fibrosa Y tiene mucho sabor Y ahora vamos con la parte de la pancita Miren, trae su salsita Me gusta mucho que todos los ingredientes Y toda la carne lo pusieron Encima de una hoja de plátano Entonces vean Cómo se mantiene húmeda la carne Uf Y esto al parecer Tiene unos chiles rojos ahí adentro Vamos a ver Qué tan rico está El sabor de la pancita está exquisita Pero sí algo como que me picó bastante ¿Qué chiles son estos, señor? Los rojos Ah, chile jalapeño Pensé que el jalapeño estaría verde siempre Al parecer hay jalapeño rojo también Uf, está delicioso Vean Si vienen con una crudita aquí en la mañana Yo creo que esto nos lo quita Se llama bolillo con relleno ¿Le podría pedir uno, por favor? Ay, qué amable, señora Muchas gracias Miren esto Se me asemeja a lo que es el lechón de Yucatán Vamos a ver si sabe parecido Está súper exquisito esto Está súper suave Sí, así tal cual como el lechón Pero tiene un sabor diferente Pensé que había probado muchas cosas ya aquí en México Y me encontré con algo nuevo Trae piña y pasas Plátano macho Ok También te ponen un chilito aquí encima encurtido Y la mordida, señora Hay que dárselo desde acá O desde la orilla ¿Cómo? Desde donde Desde donde sea Ok, ok Vamos a ver Wow, qué interesante Dicen que esto es algo muy típico de la región Yo le voy a dar la mordida desde acá Porque es donde más carne hay Provecho Oigan, es un sabor muy, muy rico La carne se deshace Pero está jugosa Porque la señora le puso como que Un poco de caldito ahí adentro también Para que se humedezca el pan Me gusta mucho que este chicharrón No está demasiado duro Miren Está lo suficientemente durito Para que se pueda disfrutar muy, muy bien Su sabor en la boca Me gusta mucho también Que le pongan un chilito encurtido ahí Porque le da mucha frescura ¿Quién hubiera pensado Que tendríamos una versión aquí en Acapulco Tipo lechón Pero con estos ingredientes Plátano Ay, gracias señora Aquí nos consienten Que tengamos plátano macho Con pasas Con piña Y que aún así Tengamos este sabor tan rico y exquisito ¿Cómo se llama el negocio, señora? Se llena Vicky Vicky Y estamos en el mercado central de Acapulco, ¿no? En la nave de comidas Aquí están Por si gustan venir a probar esta comida Donde tenemos este platillo Que a mí se me hizo algo muy único Miren Este es el chilate Vean cómo está de fresco aquí De hecho, como pueden ver Hay algo de humedad Porque estamos en la playita rica Ay, miren cómo lo sirve la señora Wow Con show y todo El chilate lleva arroz, canela y cacao Son los únicos tres ingredientes Y también aquí venden Lo que son las enchiladas de aire Esas no llevan comida adentro ¿Cuánto está la orden? A 20 pesos de 5 enchiladitas ¿Me puedes dar una orden, por favor? Y en la mañana Creo que va a ser muy llenador Porque tenemos tortilla ¿Y esta salsa de qué es? Es ajitomate y chile verde Por 20 pesos Una orden bastante sustanciosa Para el almuerzo Por si acaso no sabemos qué comer No nos decidimos Y tenemos 20 pesitos en el bolsillo Pues miren Nos vamos a llenar bastante bien Y así como dijo la señora Es mucha salsa Muy rica Me recuerda un poco Como a los chilaquiles Más o menos, ¿no? Que es masa de tortilla Me gusta que está bien suavecito Y bien remojada la tortilla En la salsa Absorbe todo el sabor Y los chiles que trae esta salsa Muy, muy rico Se siente también el quitomate Y ahora con esto ¿Qué precio tiene el vasito? 12 pesos Vamos a probarlo Me encanta que esté bien frío Está muy fresco Es difícil de creer que no tiene leche Porque hasta está cremoso ¿Quién sabe cómo lo hagan? Pero está muy, muy rico Estamos probando cosas muy auténticas De la región Me está encantando Y por último Vamos por unas aguas de coco Que al parecer es muy famoso Aquí, muy popular Todos para hidratarse Vienen por aguas de coco Tenemos agua clarita Literalmente es el agua Que se le saca al coco Y esto es su versión Con más carne de coco Me imagino que lo licúan y todo Vamos a hacer fila Para hidratarnos Una y una de bolsa Por favor Y miren Me gusta mucho Que aquí en Acapulco A los popotes Le ponen un cachito de aluminio Para la higiene ¿No? Me imagino Vamos a probar el blanquito Híjole Está delicioso Está bien rico ¿Cómo le ponen? ¿Le licúan ahí Lo que es la carnita de coco? De la pura carne Ah, está delicioso De esta forma No lo había yo probado antes Híjole Y la agüita de coco También está delicioso Para nuestro camarógrafo Martín Le pedimos una agüita de coco También nos ponen ahí Ah, eso es la manzana de coco Por cierto No sé si se acuerdan Lo probamos ahí en Cancún Es manzana de coco Lo que trae adentro, ¿verdad? Ah, miren, ya me siento yo experto de cocos Pues muchas gracias Por habernos acompañado En esta aventura gastronómica De mercado Aquí en Acapulco Se ve que se puede desayunar delicioso Con una buena variedad De platillos aquí guerrerenses Y les recomiendo muchísimo Que terminando todo eso Uff, como postrecito Vengan por un agua de coco Este me encantó El que es blanquito Muy, muy delicioso Nuestra aventura aquí en Acapulco Continúa Nos vemos en los siguientes videos Hasta luego Coreano Vlogs ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina